¿Qué tal bandita? Bueno, pues ya estamos por aquí, la asistente está sacando los muñecos para que, pues a ver si se acerca por ahí la banda, Franquefan, ya hemos regalado algunos, pero bueno, queremos regalar todos, este, quizás algunos todavía no nos conocen, bueno, pues para que nos conozcan, y hasta aquí estamos, aquí estamos en, te repito una vez más, en Toluca, estado de miedo. Vamos por aquí, hoy venimos de, ¿cómo se dice?, a dar un rol, venimos a hacer un trámite, y bueno, pues este, elegimos, traernos unos regalitos para la banda de Toluca, y bueno, si no nos conocen por acá, que nos vayan conociendo, por aquí está el asistente ya haciendo la placita, a ver si por ahí los tiras no nos ven y piensan que estamos, este, pues, vendiendo y nos vienen a recoger, ¿no?, yo me atreví, ¿no?, ya saben que, si no te atreves, no, este, no puede funcionar, o puede funcionar, dependiendo, ¿no?, y bueno, pues aquí están, aquí están los Freddy's que no han querido, hoy los estamos regalando desde aquí, desde Tolucazo, listo. Bueno, pues aquí seguimos, aquí seguimos regalando juguetes, pero bueno, pues la banda no se acerca, mejor ya se acercó un camarada aquí con nosotros, un camarada con los clientes, Oscar, y anda vendiendo sus, este, frasquitos que traen unas leyendas, a ver, mensajes como, hazme el amor, pero de tu vida, como chingas, pero así te quiero, romántico, qué tal si te quisiera hacer tu pesadilla más, quisiera hacer tu pesadilla para hacerte gritar toda la noche, sabes contar, cuenta conmigo, si me dejas temadreo, qué romántico, si yo fuera el mar y tú la roca, subiría a la marea para besar tu boca, pues ahí está para la banda que está conquistando a las murras, y para que me compre frasquitos y me llamo Oscar, el chico de los frascos, el chico de los frascos, aquí en el pleno centro de Toluca, claro que sí, estamos en la plaza de los mártires, ¿no?, sí, eres de aquí, ¿no?, en el asta de bandera, en el asta de bandera, ahí está mi banda, Irene, no, no viene la banda, franquefan, pero ya hicimos un amigo aquí, también le vamos a regalar un Freddy ahorita, porque él nos va a seguir a partir de este día, así es, ¿a cómo son los rasquitos?, te los dejo una en quince pesos, ¿una en quince?, ¿ya subieron?, bueno, te dejo los dos por veinte porque me caíste bien y luego ya voy a ser famoso, a ver, ¿cuál vas a querer este niño?, ¿sabes contar cuenta conmigo?, tal vez no pueda dar lo mejor del mundo, pero si lo mejor de mí, ¿sí?, como chicas, para si te quiero, ¿eso?, bueno, pues tres por veinticinco, bien, llávate, sale, tres por veinticinco, ya hicimos bisne, y ahora vamos a regalarle uno, ¿cuál de esos te late a ti?, son de colección, ¿eh?, es puro, bueno, yo sé que no te va, yo sé que no te vas a resucitar, claro que sí, bye, gracias, ¿eh?, gracias, no han llegado franquefans, pero ya hicimos un amigo por acá, un amigo comerciante, ¿sale?, aquí estoy, dando amor en Toluca, dando amor en Toluca, para que lo conozca, gracias, cuídate, ¿sale?, sí, banda, aquí estamos, abajo de, bueno, pues esta, esta bandera, aquí en el centro, en el pleno centro del estado de Toluca, aquí en la plaza Mártires, y bueno, bandita, pues este, aquí está con la mochila, la mochila cafecita, la cual está llena de regalos, que hoy vamos a dar, a ver si nos da tiempo de sacar los regalos, por aquí un boni, por aquí un este, un foxy, otro foxy, otro foxy, otro foxy, hoy es el día de los foxy, también por aquí tenemos un rat, un Freddy, un Golden Freddy clásico, un hombre de morado, un este, pollita, más bonis, y más, más juguetes que hay por aquí, bandita, así que aquí te esperamos, a ver si nos reconoces aquí a Frankie, en el estado de México, Toluca, ¿te vas a llevar este? ¿Sí te gustan los Freddy? Sí. ¿Mucho, poquito, nada? Mucho. ¿Mucho, mucho? ¿Tú también te gustan los Freddy? Sí. ¿Qué te gusta por mí, tío? El día a día. Bueno, pues ahí nos sigues, en el canal Praxity TV, ya te vi la tarjetita, gracias Mami, por darnos la oportunidad, de regalar un juguetito a sus hijos, y aquí estamos, cuídate. Bye, bye. Gracias. 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 Bueno, pues aquí ya llegó otra, 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 otra Pachifal, y le estamos dando su regalo, aquí a la niña, una pollita se va a llevar, papi nos dio permiso de regalarle, un juguetito, y bueno, pues gracias, gracias por el apoyo, ahí nos siguen en el canal, Maxity TV, y, este, bueno, pues ahí a tus primos, tus, tus amigos, nos, este, para que se, se suscriban, ahora sí que me puse nervioso, ¿sale? Muchas gracias hermanito, cuídate mucho, aquí estamos. Gracias.